Estoy grabando Está sonando la alarma sísmica en este momento Vamos a ver que sucede Ya empezó, ya empezó Ya empezó a temblar Ahí está el temblor señores Está temblando en este momento Ahí vemos como se está moviendo el foco Todos tranquilos No pasa nada, hay que esperar nada más Ahí se ve como está, está fuerte el temblor Está bastante fuerte Ahí está como se mueve todo Ahí se ve adentro como está Como se mueve todo, está bastante fuerte el temblor Sigue todavía el temblor Muy fuerte Ahí está todo tranquilo La alarma sísmica si sonó aquí en Iztapaluca Al parecer ya pasó Ya está más tranquilo todo Ahí está Bueno Pues ya acaba de temblar Todo tranquilo Hay que ver que más pasó en la Ciudad de México En el Estado Y ver el epicentro Y la magnitud del temblor Buenas noches a todos Cuídense Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos